Omega no irá a la cárcel, hará trabajo social por 60 días en un parque. La jueza de la ejecución de la pena del Distrito Nacional rechazó retornar a la cárcel de la Victoria al cantante Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega el Fuerte, quien se encuentra en libertad condicional. La magistrada Ana Leff tomó la decisión tras rechazar una solicitud que formulara el Ministerio Público para que éste retornara al recinto carcelario, luego de ver involucrado en un incidente con un conductor, donde exhibió un arma de fuego en la vía pública. El tribunal dispuso, además, que Omega realice una labor social por 60 días en el Parque Eugenio María de Hostos con la supervisión del tribunal. La jueza advirtió al merenguero de calle que, si no cumple con esta disposición, además de concluir con las charlas en el Centro Conductual para Hombres, y asistir a terapia privada con la doctora Ana Simó, el tribunal no le dará autorización para levantarle la ficha que le fue impuesta. La fiscalía había pedido al tribunal revocar la libertad condicional en contra de para que terminara de cumplir la sentencia que le fue impuesta en el 2016, por incurrir en violencia de género, por cuyo caso estuvo preso hasta finales del 2018. En su pedimento, el Ministerio Público alegó que el intérprete del tema, Chambonea, además de verse en el incidente con el chofer de carro público, dejó de firmar el libro de asistencia que fue impuesta por el Tribunal de la Ejecución al momento de dejarlo en libertad, ni que tampoco ha vuelto a asistir al Centro Conductual para Hombres. Sin embargo, el abogado Félix Portes, quien representa a Omega y también representó al chofer Sandy Rojas, negó que su cliente haya dejado de firmar el libro de asistencia y de asistir a las charlas que se imparten en el Centro Conductual para Hombres, mostrando al tribunal una certificación de su aseveración.